Gracias por pasarme ese término, a veces no va necesariamente con esa solemnidad, Jesús no era tan distanciado, al contrario, yo creo que era de las figuras más amigables, amorosas, le decía a los niños que los que se acercaron a él, en ningún momento ponían filtros o medidas intermedias para llegar a él, entonces eso es lo que me gusta, o sea, que aprendí de ahí, aprendí mucho, aprendí sin duda la importancia de hacer cierta interpretación con esa formalidad vocal, interpretativa, con esa actitud elegante, solemne, esas son cosas que se impulsan y ya no las quitas, pero el poder conectar, el poder dar un mensaje al público de fe, de esperanza, en ese momento que a lo mejor estás sentando frente a ti y vino a verte, y en ese momento tiene una tristeza en su corazón, un vacío, una duda, una desgana por cómo le van ciertas áreas de su vida, si tú tomas la palabra y logras llevar su corazón, es mucho más misión que haber estado tan rígida y solamente cantado, porque por eso tiene tu disco, entonces cuando estás en vivo, el ideal es que tú abres con tu público, y que sientas, que le cuentas de ti y que conozcan más de ti y de lo que son tus experiencias como ser humano, porque todos pasamos por muchas cosas difíciles, dolorosas, complicadas, que nos tumban a veces, y entonces, ¿qué es lo que nos levanta otra vez? Tu propia espiritualidad, cómo la se haya alimentado y cómo hayas logrado volver a conectarte con el divino, obviamente hay religiones, yo no voy a entrar mucho en eso, pero siempre y cuando tu Dios y Dios, que yo espero que sea Jesús en la vida de todos, pueda tomar otra vez la palabra que a veces le quitamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.